Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. No te encierres. Hay solución. De que te hablo LibraDineroNegociosFinanzas. Para comenzar, la solución que tú necesitas para despegar, salir adelante, crecer, salir del entrampamiento, llegará de mano de personas amigas, personas cercanas, personas que quieren lo mejor para ti. Es más, que no te sorprenda que se acerquen con una propuesta. Pero claro, tampoco se trata de esperar ahí, sentado, haciendo nada y apelando solamente a la buena voluntad de la gente. Obviamente eso no te resolverá nada. Pero hay una forma de despertar más interés y generar proactividad en tu entorno más cercano. Tienes que dar el primer paso en cuanto a un cambio que sea notable, que impacte, que impresione, que llame la atención. Esto puede llegar, sea como ejemplo, emulación o simplemente una observación muy atenta de alguien con nombre, apellido, letra T. También puede ser una empresa, una organización, porque hablamos de dinero. Y eso lo cambiará todo para ti. Atrévete. Recibirás ayuda si haces tu parte. Aquí Mitron dice, mi mamá se inició también en eso de las mancias. Un día vio algo que no le gustó y desertó. Siempre me dijo que ustedes son la ley. Así en mayúsculas. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años. Ahora tengo 31 y siguen siendo la ley. Muchas gracias por eso Mitron. El mejor comentario de los últimos tiempos. La ley. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Caminresa a Arcanos.com. Estos seguidos. bases. Los seguidos. atuas.